hola mi gente de 71 les saluda y hoy les traigo el vídeo de la actualización de lossless scaling frame generation versión 1.1 la cual nos trae una reducción ahora en ghosting en general tanto en la interfase de los videojuegos como en el videojuego como tal voy a estar probando esto en dos juegos que pienso que sería bastante ghosting que es a Hogwarts Legacy y Starfield pero hubo una actualización anterior la cual nos dio un nuevo app y el cual si nos ayuda a doblar los fps como debe ser eso entonces no es como al principio de los que han visto mis vídeos de cuando salió este frame generation que disparaba básicamente los fotogramas hasta más no poder ahora sí sólo si escogen este app y que se llama dxg1 aquí en pantalla tengo una ilustración de lossless scaling escogen el app y que se llama dxg1 y así va a doblar los fotogramas o si tienes 50 fotogramas que están generando el juego entonces van a ser 100 así que vamos a comenzar aquí con las pruebas comenzamos con Hogwarts Legacy y si ven que el contador de fotogramas de lossless scaling se ve un poco raro es porque tuve que grabarlo con mi teléfono ya que shadow play no graba este este contador que se pone en la pantalla así que por eso se ve así pero como pueden ver se ha reducido bastante drástico el ghosting para los que llevan viendo vídeos los que han probado lossless scaling anteriormente había un ghosting increíble en lo que era todo alrededor de los bordes del juego y las magias que se presentan aquí a la parte de abajo a mano derecha realmente se veían como si estuvieran temblando todo el tiempo ahora podemos ver que realmente el juego se ve muy bien estoy utilizando aquí ajuste alto tt a alto no estoy utilizando ningún escalado sobre el dt a que es el uno de los que pueden escoger que es el mejor que corre el juego porque no sé por qué dlss está roto en este juego y en starfield también la mira en el juego y también a veces los bordes se veían como si se pusieran borrosos como pueden ver la mira se mantiene bastante estable si hay todavía un poquito de ghosting pero nada como al principio que movían la mira y parecía que pues la seguían los fantasmas al momento de moverla el juego se ve y fluye muy bien también estamos utilizando aquí lo que es el ajuste en alto con aquí si estoy utilizando tls calidad y esto es una gran mejora son muy buenas noticias para los que tienen la aplicación o para los que estaban pensando comprarla porque ahora ha mejorado mucho lo del ghosting que era una queja tras queja que veía en mis vídeos o sea era una manera una cosa increíble bueno espero que les haya gustado el vídeo esto sería todo fue una actualización corta los veo en un próximo vídeo muy pronto y muchas gracias